¡Suscríbete al canal! Por favor, ¿qué me haces? Empecé, mira, a los cuatro años con este amor por la música mexicana y a los doce ya de manera profesional. Así es. Y no he dejado de apapacharla, de seguir trabajando en la música y seguir defendiendo el mariachi, que es lo nuestro. Y te vas a conocer a través de una televisora nacional con un reality show y de ahí despuntas, has hecho teatro musical, pues has hecho lo que has querido en la música. Es que me encanta, mira, descubrí en el camino al teatro musical, afortunadamente estoy regresando cada dos meses como artista invitada, Mentiras, el musical, que está increíble, que es exitosísima, que tiene canciones de los ochentas. Bueno, estuve también en Si nos dejan, el gran musical mexicano y en Estados Unidos con Vaselina, el musical Versión en Español. Nos fue increíble y sigo, sigo trabajando en la música. Y bueno, has conocido a grandes de la música como Pepe Garza, que te ha llevado por el camino de la buena música del regional mexicano y vienes a presentar un sencillo que es de una de las bandas más importantes también dentro de este género, que es la MS, que es un sencillo muy bueno, que es Por Este Amor. Por Este Amor, que lo estábamos medio cantando fuera del aire, tú y yo. Sí, pero ahorita lo vamos a cantar todos aquí y allá en casita también. Lo tienen que cantar, claro que sí. Y está disponible en todas las plataformas digitales Don Pepe, que es un señor admirado en la industria. Gracias por recomendarme este tema y ya lo pueden adquirir a partir de hoy. Pues vamos a disfrutar de tu música. El aplauso es para Leti López, que está en tus ciudades. ¡Venga, muchachos! ¡Venga, ya! ¡Venga, ya! ¡Ay, corazón! ¡Mira nomás cómo me tienes, chiquitito! Amar de más, porque siempre es un error Y a quien das todo, abusa de lo que sientes Siempre terminas maldiciendo a quien más quieres Con guitarra y vino, la herida de amor más duele Esa soy yo por haberte amado a ti Un mal bohemio que no acepta que te pierde Y aunque el engaño me lo pusiste en la frente No puedo arrancarte de mi alma y de mi mente Por este amor que se emperró en mi corazón Por Dios, que estoy pecando Por Dios, que estoy pecando Pero de buena gente La mala racha Está conmigo Desde que aprendí a quererte Por ese amor que se emperó en mi corazón Por ese amor que se emperró en mi corazón Por ese amor que se emperó en mi corazón Por Dios, que estoy pecando Pero de buena gente la mala racha está conmigo desde que aprendí a quererte Por este amor que se emperró en mi corazón ¿Con qué cara presumo si se da cuenta la gente? Sé que sobrevivo con las limosnas del cariño que según tú a mí me tienes ¡Bárbara! No, 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 qué bárbaro Mi amor, ay Dios Me tienes con el... No hombre, ay mi Daniel, lo amo, lo amo Y es que estas son de rompe y rasca hombre, de las llegadoras Mira, hay que decirlo, son de esas artistas, eres de esas artistas que ya pocas veces se dan a la luz pública Sé que hay mucho talento en México y que es muy difícil sobresalir en este medio del regional mexicano y más como mujer Pero de verdad, la calidad interpretativa es, o sea, es muy buena, se siente el sabor Sabes que cuando te dicen eso es el regalo más bonito que te pueden dar Cuando te dicen, se me puso la piel chinita Ay, es lo más bonito, de verdad Y me da muchísimo gusto que la hayas disfrutado Y bueno, qué padre que Pepe Garza te haya dicho, grábate esta canción Me dijo, de verdad, mi hijo, Leti, yo creo que va para tu voz, para tu forma de interpretar Te la recomiendo, escúchala Me enamoré del tema y la grabamos allá en Los Ángeles Con personas maravillosas, Carlos Castro, Ismael Gallegos, que es el productor musical Ahorita está disponible en todas las plataformas Y te quiero contar que el 23 de abril viene el videoclip oficial Muy bien, te quedas con nosotros para que nos sigas deleitando con tu voz Pero por supuesto El aplauso es para Leti López, que continúa, señora, señor